chavales hoy vamos a jugar con un arma forjada por el mismísimo satanás custodiedad por cancerbero, hitler, vildade, abraham mateo, jesucristo, polirais, alfasniper y ya está vamos a jugar con esta preciosidad que hermosura por dios con la cadáverica ahí en el medio y esa corona ahí por favor que bonica es que bonica que bonica y sin más dilataciones chavales de ojetes, se me cayó el móvil al suelo y de esas cosas nos vamos directamente a la materia peganle un buen like al vídeo hombre, peganle un buen like a ver que te pasa eh, dale un buen like, dale dale antes de empezar que sí que hay gente que abandona el vídeo antes, el enfado de la semana va a ser mañana no me ha llegado ningún vídeo todavía, si no llega ningún vídeo pues no hay vídeo del enfado de la semana lógicamente así que os dejo aquí arriba la etiqueta del vídeo que tenéis que ver para participar y ni al lío, venga vamos ahí, ya está al lío, venga chavales, venga vámonos, venga ahí, eh parece que entramos en el minuto de descuento para que empiece la partida Paco bueno sí, aquí tenemos al mejor jugador de Carlos Guti del mundo, vemos que empieza aniquilando, matando, exterminando a los jugadores que están por su barco de Deus Texas que se ha pagado con el partner y vemos que aquí hay otro, lo matamos por la espalda y lo mata por la espalda Manolo, cómo ves a este chaval, lo veo muy bien Paco y vemos que revienta a todo Dios por la espalda este niño es muy didáctico, muy increíble, vamos a ver qué hace por aquí no voy a gritar tanto porque no me escucho a mí mismo, ves oh, menudo turda, oh my god, oh my god, el rubius omg lo está viendo en directo también me ha matado, me ha matado, me ha matado, me ha matado, ¿qué pasa chavales? ¿cómo estáis? gente, aquí estamos con el arma más heavy metal de todo el juego, chavales, que tiene una calavera y tocha por andar enseñando el arma, ¿no? por andar enseñando el arma, chavales y estamos aquí en contra de todos para ver qué es lo que puedo hacer, ¿no? está tocado este tío, eh, vale, muchazo, por la espalda chavales, nos reaparecen por la espalda hay que controlar siempre los respawns en contra de todos, campeamos un respawn y les damos por el culo a todos eh, vale, gente, en cuanto al tema del strike, sigo sin saber qué hacer porque no me han dicho nada aún, no he recibido ninguna respuesta, creo que se la soplo bastante a Youtube así que vamos a intentar moderar el vocabulario, ¿vale? porque veo que Youtube está bastante... ¿qué hago? estoy dando vueltas aquí como un tonto, tío no, 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 escucho pasos, eh pero no sé dónde están, tío ah, mira, aquí, vale pues eso, gente, vamos a intentar moderarnos, ¿no? porque de verdad, tío, no puede ser que... ¡Wooow! Sometimes increíble, tío que soy normal, yo soy tonto, tío yo soy tonto, 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 tonto ah, me vienen por ahí, tío, qué putada, tío, yo quiero sacarme el suelo a UV, tío para dar un poco de espectáculo, puro show como el Rubius, como el Willyrex, tío, ¿tú me entiendes? y nada, gente, eso voy a intentar... pues no decir tantos tacos, tío, porque digo... a ver, sinceramente digo bastantes, ¿no? digo bastantes, vamos a intentar controlarnos, ¿no? aquí vamos a intentar jugar normal, ahí, comentándolo, ahí... rollo guay, porque igual intento entrar en la LVP, ahí, comentando, ¿no? quién sabe, ¿no? a ver, apuntamos yo soy un super spameador de balas, tío en vez de ir poco a poco con las balas, voy a tope, tío me estabas esperando, no, nada, a ver si me estás esperando, pues lógicamente voy a pillar yo, porque bastante malo soy que si me quedas esperando ahí campeando no sé ni hablar, ¿sabes? entonces me matas, de una vamos a ir por aquí, porque creo que por aquí lo mataron ¿veis? ¿veis la puntería que tengo, gente? ¿veis la puntería que tengo? es increíble, ¿verdad? bueno, vamos a jugar con calma, es que tengo bastante lejos la tele, la verdad hoy la tengo bastante lejos, está... muy alejada de mí, ¿no? no me mates a mí, hermano me mato a este, ¿vale? por a ese paso nos tiramos para abajo, hoy, nos tiramos para aquí abajo una bomba, chavales nos cepillamos, ¿sabes? en la mocha hay que hacer cabeza siempre, chavales always, my god, chavales, tenéis ahí en contratos suministro épico vale, estoy tocado, sí, yo estoy tocado y desde lejos yo soy mi malo disparando, así que... vale, está por aquí, ¿eh? ¡Waah, eh, tú! ¿cómo es posible? si ya estaba metido dentro de la caseta, tío estaba metido ya en la jaula y metido, tío pero que me estás container y nada, gente, pues eso, ya que no puedo hacer directos aquí hasta que me quiten la movida que me metieron, ¿no? pues seguirme en Twitch lo tenéis abajo en la descripción del... del vídeo, el... el canal de Twitch, ¿no? se llama canal, ¿no? también y desde ahí, pues, empezaré a hacer directos, ¿no? habré directos por ahí, ya que por aquí no me dejan es una putada, la verdad porque ahora que estaba a tope con los directos, tío pues me lo han capao y es bastante... bastante tocahuevos mira, un moreno me ha dado la espada, vale, bien odio este mapa, no me gusta jugar este mapa en contra todos, tío porque... aparte, chaval empiezo a hablar que no escucho nada, tío no escucho nada, chaval y se sacó la... se sacó lo que viene siendo el... el prepucio con el... con el... con el caza, eh, sí, sí qué es lo que, hermano vale, aeronave de reconocimiento en el aire, vale, sí y pum por la espalda, niño, que no lo vi pasar nunca vale, yo creo que podemos remontar esta partida si seguimos a tope, eh, tenemos que estar a tope con la cope siempre, gente, vale la cope es la clave, yo soy tonto qué sensibilidad más buena llevo, eh real amazing tenemos una peña por aquí, para defender esa zona vale, lo han cargado me matan por la espalda, me matan por la espalda porque se ve que el chaval ese hizo un esquivamiento ahí bastante sabroso con... con la granada y no le ha dado, ¿no? par de ser, eh ese niño que hace, chaval uh, casi le mato con la escopeta vale, vamos a ir con cuidado, vale por aquí vigilamos por la espalda nos vienen vale, bien, nos marcamos a este nos lo cargamos y pillo, y pillo, porque hace el movimiento ese es increíble, tío te lo juro por dios que nunca lo voy a entender nunca lo voy a entender, tío, es increíble ACS venga, hala ahora me cago con tu paquete y espera que no te coja el otro paquete yo que lo entiendas, ¿no? venga, vamos a cojérselo he escuchado uno, eh yo soy tonto, a ver de cogerlo ya nos lo llevamos, ahí toma, y nos llevamos un caza para el bolsillo vale, bien vale, bien, gente bien, vamos a tirar el caza, vale estamos aquí a topes, esta partida es la clave soy un ladrón por aquí, venga, vamos, ahí ahí, la mejor hacha del juego vemos que no hay nadie en el mapa efectivamente, nos llevamos una mierda porque no hay nadie en el mapa perfecto este venía por mí, nos lo cepillamos y veo que el UAV es una racha imposible de sacar en este modo de juego, chavales oh, bien, gracias señor UAV, vale, 25-26, esta partida está muy tensa, chavales ¿cómo lo ves, Paco? pues bueno, yo creo que esta partida está bastante reñida, está jugando bastante bien este chaval ha pezado un poco como el culo pero está remontado, vale, ve un enemigo para aquí y se lo... se hace un doble kill no, no tienes eso, no tienes eso, chaval tiene el UAV de respuesta, tiene el UAV de respuesta de respuesta, de respuesta, de respuesta y se carga la chipa, a la china esa, a la chavala esa wow, le queda una kill le queda una kill le queda una kill, hará con la... con la arma esta no hay cuchilla no hay cuchilla ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡El Moreno! ¡Y gané! ¡Victoria! ¡Me he puesto hasta nervioso! ¡Me tiemblan las cejas! ¡Ahí va a decir una parada! Youtube ya sabéis cómo está, ¿no? que me va a dar ahí pa'l pelo, chavales ¡Victoria! ¡Victoria, chaval! ¡Con el arma más hardcore de todo el videojuego, chavales! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Esta arma me ha tocado un directo! ¡Uf! ¡Es verdad que... que me relaje y esté a tope, eh! ¡Esta arma me tocó un directo abriendo suministros invernales! ¿Tenéis el directo? Creo que lo dejé subido en... en el canal y, chavales, aún me quedan más de... 160 suministros por abrir me quedan más de 160 suministros por abrir y los toca hacer en un directo espero que me lo devuelvan pronto... eh... los directos aquí en el canal para poder hacerlo aquí en Youtube, ¿no? porque yo creo que va a haber... vais a estar más aquí, eh... en el canal que en el canal de Twitch, me imagino, ¿no? Y... poco más, gente! ¡Espero que os haya gustado este video con esta pedazo de arma que, si no me equivoco, se llama... Mira, hemos conseguido un contrato! ¡Sí, señor! ¡25 abajo en su oficina! ¡Vale, perfecto! ¡Esta arma se llama! ¡A ver cómo... cómo... ¡La Stain, coño! ¡La Stain, sí! ¡Maravilloso Stain! ¡Épica! ¡Impresionante! ¡Amazing! Y nada, gente! Espero que os haya gustado el video que lo votéis con un buen like que, por favor, me sigáis en Twitch y en mis redes sociales la tenéis abajo en la descripción todo, por favor, para enterarse cuando hago directos y así porque... me gusta hacer directos, ¿no? Veo que es así más... ameno, ¿no? y con los... con los suscriptores tal, eh, tarde, echamos una partida y yo he hecho partidas con suscriptores no hay problema y es bastante divertido, gente espero que os haya gustado lo dicho, gente nos vemos en un siguiente video, ¿vale? Dejar ahí un buen like, suscribirse al canal apoyar aquí al fucking date que lo están... está empezando chungo este 2018 y poco más, gente un saludo y nos vemos muy pronto ¡Adiós!